En el monumento a los trabajadores accidentados en el centro de la ciudad canadiense de Hamilton, se realizó una vigilia por la muerte de un mexicano. Andrés Domínguez Morán, trabajador agrícola de 56 años, se trasladaba en bicicleta cuando fue golpeado por un vehículo. Su acompañante, Jesús Sánchez Feliciano, de 53 años, también fue golpeado y se encuentra internado en el Hospital General de Hamilton. Ambos eran parte de una decena de jornaleros mexicanos que labora en una granja de flores. Organizaciones como el Comité de Bienvenida de Hamilton, de la campaña Harvesting Freedom y Justicia para los Trabajadores Migrantes organizaron la vigilia. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá.